Hola, soy Garbiñel Arralde y te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 2 del curso Visual Thinking en Educación. Cuando hablamos de Visual Thinking lo asociamos a un conjunto de dibujos sencillos, a veces enriquecidos por algunas palabras o textos cortos que se relacionan entre sí para representar ideas. Así, cuando aparece una bombilla encima de un monigote significa que ha tenido una idea. Esta metáfora visual nos es fácilmente reconocible debido a su amplia utilización en el universo del cómic y la historia gráfica. Por ello es importante conocer qué elementos forman parte de este alfabeto visual que el imaginario colectivo ha ido fraguando a través de los años por razones culturales e históricas y cómo podemos aprovechar este conocimiento tácito para representar nuestras propias ideas. El Visual Thinking es un método de aproximación a la realidad que nos permite ver, analizar, organizar y representar ideas a través de herramientas visuales. Estas representaciones realizadas con dibujos muy simples y palabras concretas nos ofrecen un doble acercamiento al conocimiento. Por un lado, desde la perspectiva del consumidor de información nos facilita la comprensión de los contenidos por medio del reconocimiento de la estructura subyacente a los mismos y gracias al uso de dibujos simples y fácilmente reconocibles. Por el otro, desde la perspectiva del productor nos obliga a analizar y reconocer las estructuras o patrones de pensamiento que se hallan por debajo de cualquier texto complejo, para después representarlas y organizarlas de forma sintética en una sola imagen compuesta. Desde nuestro papel de consumidores, de información, estamos muy acostumbrados a la decodificación de las imágenes que encontramos en nuestro alrededor. A la hora de convertirnos en productores, tendremos que ser más reticentes. Esto se debe a que en nuestra sociedad se considera que dibujar es algo reservado para las personas que destacan en el mundo del arte. Para romper con esta dinámica que dificulta nuestro acceso al dibujo, de conceptos o al visual thinking, tenemos que hacernos conscientes que sólo con una serie de elementos básicos como puntos, líneas, figuras geométricas y básicas, podemos llegar a crear contenidos visuales suficientemente ricos para representar todo lo que queramos. En esta unidad vamos a concretar cómo se conforma el visual thinking y para ello nuestros objetivos serán conocer los elementos básicos de este lenguaje, iniciar en el uso de patrones y herramientas de trabajo y generar una biblioteca básica de recursos visuales. ¿Te animas a acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo del visual thinking? Nos vemos en el siguiente vídeo.